Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ana y en esta cápsula vamos a ver vocabulario con la letra P. Pon mucha atención. Nuestra primera palabra será paciencia, configuración en P de ambas manos y vamos a dar pequeños toquecitos. Paciencia. Palabra, configuración en P de la mano dominante a la altura de la boca y vamos a hacer un movimiento recto hacia afuera. Palabra. Palabra. Para decir paraguas, vamos a simular que tenemos el paraguas justo en nuestras manos y lo abrimos. Paraguas o también lo podemos hacer paraguas simulando el paraguas con la mano. Para decir paz, configuración en P de ambas manos y vamos a hacer la forma de la Z y al terminar cambiamos a configuración en A. P y cambiamos a A. Paz. Lo hago más lento. P A. Paz. Para decir permiso con puño de la mano base y mano abierta de la mano abierta de la mano dominante. Y solamente vamos a cerrar nuestros dedos. Permiso. Para decir pero, configuración en P de la mano dominante a la altura del pecho y hacemos un movimiento hacia arriba. Pero. Pero. Para decir pesado, configuración en Y de ambas manos, vamos a hacer un movimiento hacia abajo con nuestras manos abiertas. Pesado. Para decir problema con configuración en puño de la mano base y con configuración de uno de la mano dominante. Para decir profundo, vamos a poner nuestra mano abierta en forma horizontal de la mano base y configuración en I de la mano dominante. Vamos a hacer un movimiento hacia abajo. Profundo. Profundo. Y nuestra última palabra será puntual. Configuración de OK de ambas manos y vamos a hacer un movimiento tocando ambas manos. Puntual. Puntual. Hasta aquí va a llegar la cápsula del día de hoy. Espero que te haya gustado. Practica mucho y recuerda que el poli es cultura. para situaciones comunidades. Considerausvereễ� a la cámara. Puntual. Por.